Una toma que afecta a 300 estudiantes de las carreras de trabajo social, psicología y sociología se vive al interior de la Universidad Arturo Prado. La toma tiene como uno de sus objetivos exigir el respeto por parte de la Universidad de beneficios que favorecen a estudiantes y cuyo vencimiento para renovar es el 30 de noviembre. Todo parte con la determinación de la UNAP de cerrar el segundo semestre. Se ha cerrado el semestre indiscriminadamente y dejaron a algunos compañeros sin cumplir su rama. Por ende nosotros estamos exigiendo que se nos retomen los ramos el próximo año pero sin que se nos cobre. El semestre que se nos cerró. Los estudiantes alegan también que se cumpla el acuerdo de dar participación a los estudiantes en la elección de autoridades del departamento. Junto con ello, que se respeten las becas y que los pagos realizados este año se traspasen al año siguiente porque este año que consideran ya perdido no recibieron los contenidos pactados. Hay compañeros que por estar en la coyuntura de la movilización estudiantil a nivel nacional compañeros perdieron las becas ministeriales. Entonces nosotros también exigimos que la Universidad Arturo Peral se haga responsable con respecto a estos compañeros que perdieron estos beneficios por la causa, o sea por estar en la movilización estudiantil. Mientras esto ocurre, la Federación tiene agendado un proceso eleccionario para renovación de cargos en el organismo estudiantil que ha sostenido reuniones de consejo directivo en las últimas horas. Se decide a través de este consejo que se van a hacer procesos eleccionarios. Se eligen dos integrantes del Consejo de Presidentes para el Tricel. Hoy día en la Asamblea General elegiremos dos más. Estamos a la espera de que salga uno de Federación y se va a conformar un Tricel para llamar a procesos eleccionarios aunque no esté la totalidad de los estudiantes hoy día en la universidad. Eso lo decide el Consejo de Presidentes. Por esto que vamos a rediscutir, se va a analizar y se va a desarrollar un proceso eleccionario hoy día en nuestra universidad. El panorama en la UNAP es bastante contradictorio. En las próximas horas se decide la nueva rectoría. La Federación de Estudiantes debe elegir también dirigentes y 300 alumnos del área de estudios sociales están en paro y toma exigiendo que la universidad asuma la demanda nacional de dar calidad la que no se cumple cuando se ha cerrado el segundo semestre sin entregar los contenidos académicos. Gracias. 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 Gracias.